Comprasiento ahí, para vosotros, DJ 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 Comprasiento ahí, DJ Comprasiento ahí, DJ Comprasiento ahí, DJ Comprasiento ahí, DJ Entra que te mojas Miguel Bueno mi gente La verdad que para nosotros Fue más que un honor, un placer Haber compartido con todos ustedes Muchísimas gracias De verdad que sí, por preferirnos a nosotros Para poner alegría en este cumpleaños De Heidi Desearle que cumpla muchos años más Que papá Dios la bendiga Y pueda seguir celebrando con nosotros Muchísimas gracias Así que bendiciones Bye 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 Seguimos con la siena, nos dicen Juntos con Pedro Pérez Un teleponema, un teleponema para no llover Otra vez, pero la estación, junto con Pedro Pertín Un teleponema, un teleponema para no llover Otra vez, pero la estación, junto con Pedro Pertín Un teleponema para no llover 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 ¡Eh, bebé, bebé, bebé! ¡Eh, bebé! ¡Eh, bebé, bebé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bye!